Te mando un pie feliz. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres, chaval? ¿Tú quién eres? Ya las próximas curvas ya que ponemos tienen que guardar las fotos. Voy a hacer más aquí en producción. Por ejemplo, el autobús y el trasplasamiento por el hospital. Y, bueno, en estas plantas de nuevo, pues las tres plantas de hospitalización con las armas. Y, bueno, tenemos un vuelo que se le cae en Málaga. Sí, sí. ¿En esta fase o en esta? En aquella, en aquella, en la primera. En la primera, ¿no? Se visualiza mejor aquí la obra que... Aquí hay una visión. Esto es un vidador. Aquí el gerente está la... ¿Dónde tienes el despacho? Aquí abajo. Abajo, justamente. Aquí abajo. En la segunda , la segunda آ ¡Gracias!